Hoy el candidato a la reelección, Rodríguez Zapatero, ha pedido la movilización de todos en las urnas frente a la abstención que ha calificado de el voto más triste. Es la respuesta del candidato socialista a las declaraciones del secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, al diario conservador Financial Times, en las que explica la estrategia de los populares para que Zapatero no gane el 9M y los votantes de izquierdas no acudan a las urnas. Su táctica, sembrar dudas sobre la inmigración, la economía y cuestiones nacionalistas. Su objetivo, conseguir que los votantes socialistas indecisos se queden en casa el 9 de marzo. Lo ha declarado el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, al diario Financial Times, aunque después haya intentado desmentirlo. Es la primera vez en democracia que un partido declara como objetivo la abstención para llegar a la Moncloa. Rodríguez Zapatero hoy prefiere contar votos antes que abstenciones. Este es el voto más triste y este es un país alegre, decidido y con ganas de futuro. A votar mayoritariamente. Sabe que tiene que movilizar el voto de izquierdas y hoy lo ha pedido en Canarias con todas sus fuerzas.